¿Qué es el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información? Yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo ya varios años trabajando ahí en ese instituto y ese instituto, sobre todo sus temáticas son de índole bibliotecológica. ¿Qué es el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información? ¿Qué es el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información Bibliotecológica? Y ver en qué medida esas ideas que yo había señalado hace un momento de que estaban en consonancia con lo que yo había venido trabajando, en qué medida podía haber esta interacción. Entonces, digamos que el objetivo fue de entrada ese. Y bueno, ya de segunda instancia, por supuesto, venir ya a trabajar más de cerca con los colegas, porque una cosa es estar hablando en términos abstractos del plan y las ideas, en fin. Pero finalmente eso, con lo que se concretiza, es en el trabajo cotidiano con los colegas, porque ellos son los que están elaborando ese proyecto. Entonces, en el diálogo mutuo es donde yo podía ver más de cerca y además en ese diálogo, qué podía yo también aportar. Entonces, digamos que, grosso modo, este sería el objetivo que me trajo aquí a la Escuela Interamericana. Bueno, de entrada también hago un poco de reseña. Cuando yo ingreso al campo bibliotecológico a trabajar como investigador, la primera línea de investigación con la que yo estuve trabajando fue la lectura, lectura de textos. Ahora, debo de puntualizar algo para que se entienda lo que viene a continuación. Este trabajo que en su origen yo estuve haciendo sobre la lectura, tiene un fundamento de carácter teórico. Es decir, nunca me planteé el estudio de la lectura como una situación meramente descriptiva o de superficie en términos del conocimiento. Entonces, siempre trabajé esta temática desde su fundamentación teórica. Posteriormente, fui decantándome hacia lo que es otra vertiente de la lectura, que es la lectura de imagen. Y el punto de transición, porque esto también hay que caracterizarlo, fue cuando yo estuve estudiando el postdoctorado en París, en la Escuela de Artes de Estudios en Ciencias Sociales. Entonces, ahí digamos que se dio este tránsito de la temática de la lectura hacia la imagen y la lectura de imagen. Pero también estando en esa estancia en París, fui profundizando en temas de carácter epistemológico. Ya con el paso del tiempo, esta última parte, la parte epistemológica, digamos, fue ganando más en mis temáticas de investigación. Al grado de que fui ya derivando, sobre todo, a una concepción epistemológica de fundamentación del campo bibliotecológico. Entonces, en la actualidad, digamos que la temática central que ocupa mis investigaciones está, sobre todo, dirigida a la fundamentación epistemológica del campo bibliotecológico. Y, ahora sí, ¿con quién he venido trabajando esto? He de señalar que yo ya desde hace algunos años conocía al profesor Dillier Álvarez. Él, con cierta frecuencia, ha ido a México. Entonces, yo lo conocí allá y entablamos una buena amistad. Pero, sobre todo, me di cuenta que había consonancias de intereses de carácter teórico respecto a la bibliotecología con él. Entonces, este contacto que se ha seguido manteniendo a lo largo de los años fue, digamos, profundizándose en este diálogo en términos de amistad, pero también en términos teóricos. Y, por eso es que, cuando decidí venir a hacer esta estancia, aquí en la Escuela Interamericana de Lotecología, obviamente, mi primer referente y mi primer contacto fue con él. Incluso con las profesoras Adriana Mejía y Sandra Bedoya, hemos estado trabajando, sobre todo, en cuanto a la especialidad de edición, para ver cómo podemos profundizar en estos elementos. Y, digamos, ya sería un poco más amplio seguir viendo cómo con cada uno de los colegas hay una temática específica con la que se ha venido trabajando. Bueno, de entrada es ver en qué medida las distintas temáticas que yo hace un momento anunciaba pueden repercutir también en distintos aspectos de lo que se trabaja aquí y en los distintos niveles. Tanto a nivel de investigación, como a nivel docencia, a nivel de extensión, entonces, que son las tres grandes líneas sobre las que se trabaja aquí. Entonces, mi, digamos, mi labor aquí, por eso de una u otra forma está incidiendo en esas tres líneas. Porque quiero ver, primero, a partir, digamos, de estos elementos que yo he manejado y los conocimientos que he ido acumulando a lo largo de los años, en qué medida yo también puedo aportar en esas tres esferas, tanto la investigación, la docencia y la extensión. Y, claro, finalmente no es unidireccional esto, porque también a mí me enriquece. El hecho de ver a lo que los colegas están aquí investigando, los enfoques que también se están manejando respecto a los muchachos en términos de docencia, porque también, es decir, soy profesor allá en México, es decir, no solo me dedico exclusivamente a la investigación, también ejerzo la actividad docente. Entonces, digamos que a mí es una parte que a mí me enriquece muchísimo, el intercambio con los alumnos, porque es con ellos, finalmente, donde tú puedes proyectar ideas y ver en qué medida estas pueden fructificar. Entonces, ahí es intercambio. Mira, de entrada déjame decirte que la ciudad a mí desde un principio se me hizo grave. De hecho, desde la vez pasada. Me gustó mucho la ciudad. La ciudad es una ciudad que, dentro de sus características, que en algún momento pudieran ser parecidas incluso a la Ciudad de México, pero es, digamos, lejanamente parecidas, ¿no? Pero, sobre todo, mira, la ciudad es grata, el clima es también muy grato, porque, un poco entre paréntesis, antes de venir a Medellín, estuve también en una estancia en la Universidad Complutense de Madrid, y coincidió que era el invierno, ¿no? Es decir, prácticamente esa estancia me tocó el invierno vivirlo allá en Madrid. Entonces, es muy pesado. Y, en cambio, ya viniendo acá, es otro clima más templado, más calentos. Por ese lado está la ciudad, que es muy agradable. Es una ciudad muy manejable. ¿A qué me refiero con esto? Que uno todavía se puede desplazar en cualquier lugar, puede visitar cualquier instancia. Es decir, no son traslados agotadores ni desgastantes como en la Ciudad de México. Entonces, por ese lado. Pero, sobre todo, lo que se me ha hecho más grato del tiempo que ya llevo aquí, de las semanas que llevo aquí, es la gente, las personas. Son personas cálidas, cordiales, que eso le hace a uno más agradable la estancia. Entonces, la convivencia cotidiana se vuelve muy rica, muy abrigadora, por esta manera de ser de la gente de la ciudad. Y, en particular, aquí en la universidad y en la escuela interamericana, ha sido muy, muy, muy grata. Es decir, esta convivencia grata. Y, sobre todo, repito, es esta calidez propia de las personas de aquí de la ciudad. Que eso a mí me ha llegado mucho y eso hace que mi instancia sea muy grata y cómoda. Gracias. 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 Gracias.